Con amplitud, con generosidad, por parte de toda la dirigencia del Frente para ir eliminando obstáculos, para aceitar nuestra vinculación, no solamente política, sino también personal, porque en la política las relaciones personales son muy importantes. Y además, en la construcción de un proyecto común, de un discurso común, creo que en eso hay un gran avance y por eso es posible que hoy podamos estar constituyendo esta propuesta, que nos hubiera gustado en verdad, y yo lo dije varias veces, que hubiera unificado a todo el Frente, que no tuviéramos necesidad de ir a un proceso interno, hubiera sido el ideal. No lo logramos, pero nos vamos a acercar muchísimo a ese objetivo y estoy seguro que al otro día, determinado el proceso interno, vamos a estar nuevamente todos juntos trabajando en equipo para lograr el éxito en las elecciones generales. Creo que tenemos una estructura territorial muy importante en la suma de todos los partidos, obviamente en eso la Unión Cívica Radical aporta un capital muy importante y creo que en el conjunto también tenemos una cantidad de dirigentes de mucho prestigio, de mucha trayectoria política y por lo tanto estoy seguro que no solamente vamos a ganar el proceso electoral interno y luego las elecciones generales, sino que vamos a encarar una gran etapa de gobierno para la provincia de Santa Fe, que yo aspiro, como lo dije en el acto de presentación de mi candidatura hace pocos días atrás, la ciudad capital, aspiro a que sea el gobierno más frentista de los tres, no porque los otros anteriores no lo sean, el de Hermes o el de Antonio, sino porque creo que estamos en un proceso que vamos avanzando y que de alguna manera la sociedad nos exige que seamos plurales, que tengamos a los mejores hombres y mujeres de todos los partidos colaborando en un equipo de trabajo. Miguel, usted habló de la seguridad. Santa Fe tiene hacia adentro y con una imagen hacia afuera un grave problema que es el narcotráfico. ¿Cuál es su visión con respecto al tema y si tiene desarrollado algún programa, alguna propuesta como para enfrentar esta problemática tan embromada? Sí, por supuesto. El fenómeno del narcotráfico se ha ido instalando en la Argentina de manera silenciosa durante muchos años, aunque había indicios que nos indicaban que esto estaba ocurriendo, pero lamentablemente quienes tenían la responsabilidad de advertir el problema y de haber puesto los obstáculos necesarios en su momento y haber generado a tiempo una política para enfrentar el narcotráfico, que obviamente son los organismos de seguridad nacionales y la justicia federal no lo han hecho, ni tampoco lo han hecho en la actualidad cuando ya el problema es candente. Hoy la Argentina no tiene una política nacional para enfrentar el fenómeno del narcotráfico. Lamentablemente, este es un fenómeno que tiene una escala ni siquiera nacional, una escala regional. Como sabemos, la droga no se produce en la Argentina, ingresa a la Argentina por distintas vías y lamentablemente la provincia de Santa Fe está ubicada en un lugar geográfico que es muy bueno para muchas cosas que tienen que ver con el desarrollo económico y la producción, pero también es muy bueno para el narcotráfico. Es la provincia más vulnerable desde ese punto de vista, porque a diferencia de Mendoza, de Córdoba, de Neuqueno, incluso de la provincia de Buenos Aires, estamos ubicados justo en el lugar por donde vienen las dos rutas de la droga, que es la 34 que viene de Bolivia y la 11 de Paraguay, que atraviesan la provincia de Santa Fe a todo lo largo y que llegan casualmente a la ciudad de Rosario. Y como si esto fuera poco, tenemos casi 800 kilómetros de costa sobre la otra gran vía de entrada de la droga en la Argentina, que es la hidrovía Paraná-Paraguay. Y a eso hay que agregarle que todo el sistema portuario más importante de la Argentina está aquí en el sur de la provincia, con lo cual si alguien quiere entrar o sacar droga en la Argentina, está claro que no lo va a hacer por Córdoba, sino que lo va a hacer por los puertos de la provincia de Santa Fe. O sea que si había un lugar, si hay un lugar que los organismos de seguridad nacionales tendrían que tener cuidado y atendido de manera prioritaria es justamente nuestra provincia. Nada de eso ha ocurrido, incluso la presencia de gendarmería que celebramos durante un tiempo en el sur de Rosario ha sido retirada en los últimos tiempos. De todas formas, más allá de esto que es el contexto, Santa Fe está desarrollando una política para enfrentar el problema a través de su propia justicia provincial, a través de su propia organización policial y también desarrollando un mecanismo nuevo de inteligencia para poder prevenir, para poder interpretar los datos de la realidad y poder identificar las organizaciones que se están moviendo en este tipo de actividades ilícitas. Y creo que los éxitos y los avances que ha habido en estos últimos meses, en el último año, en materia de intervenciones en organizaciones delictivas vinculadas al narcotráfico, están indicando que vamos por ese camino. Tal vez el punto más débil que tenemos y en el cual hay que seguir trabajando mucho es bajar el nivel, el índice de homicidios. Tenemos un índice de homicidios alto en la provincia, concentrado especialmente en el Gran Rosario y en el Gran Santa Fe, que no todo está vinculado al narcotráfico, que es muy bajo cuando lo medimos en relación a la ocasión de robo. Santa Fe tiene uno de los índices más bajos del país en homicidios en ocasión de robo.